Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, mañana por la noche es el día del draft, ha llegado una de las noches más importantes de toda la temporada y como os podéis imaginar la mejor liga del mundo está a patas arriba, literalmente chicos, en el mercado no para de moverse y de moverse y de moverse y de moverse. Y los rumores están a flor de piel, así que chicos, vamos a traer hoy las noticias más importantes de todas, como siempre, para contaros la actualidad de la mejor liga del mundo, la actualidad de la NBA. Así que chicos, vamos a hablar hoy de muchísimas cosas y es que de verdad, la noche del draft, aparte de dar la bienvenida a las nuevas superestrellas de la NBA, es también decir adiós a algunos jugadores, a sus franquicias, porque hay muchísimos traspasos y suele haber movimientos importantes que pueden terminar la próxima temporada. Así que como siempre, antes de comenzar, quiero que reventéis el botón de likes, lo tenéis ahí abajo, no cuesta absolutamente nada y como siempre, también os invito a que os suscribáis a mi canal de YouTube, es totalmente gratis, te puedes enterar de todo lo que pase cada día en la mejor liga del mundo con mi vídeo diario Y así también apoyas el canal, hombre, que no cuesta absolutamente nada, dejando un like y suscribiéndote. Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo de hoy, porque hay muchísimo de lo que hablar y como siempre, antes de comenzar, vamos a hablar del menú que tenemos encima de la mesa. Knicks prepara una oferta por Zach Lavin, ojo porque los Ángeles Clippers son los máximos favoritos en este momento para llevarse a Chris Paul, además, también han puesto a Paul George en el mercado, ojo con eso. Los Ángeles Lakers tienen intenciones reales de mover ese pick número 17, ese pick número 29 y a Seth como Mo Bamba, Mali Baisley en la noche del draft y ojo porque ya tienen el objetivo entre ceja y ceja, Buddy Heal y Miles Turner. Además, Damian Lillard parece que quiere jugar sí o sí con Zion Williamson, habría dado el visto bueno a esa noticia que parece ser que podría traspasar a Zion por ese pick número 3 del draft, ya que New Orleans quiere draftear a Scott Henderson y quiere quitarse del medio a Zion Williamson. Y además, más noticias del mercado NBA. Como siempre, vamos a empezar por orden cronológico y es que ayer en el día, en el vídeo de ayer, comentamos que Chicago Bull tiene la idea de traspasar a Zach Lavin, renovar a Nikola Bukovic y rodear alrededor de Demar de Roussan, quitando un poco tantas superestrellas dentro de un equipo y una franquicia que no ha funcionado y metiendo a más jugadores de rol, jugadores jóvenes, jugadores experimentados que puedan ayudar en cualquier momento determinado de la temporada. Y parece que New York Knicks estaría preparando una oferta formal alrededor de Zach Lavin, donde incluirían a Emmanuel Quigley, a Evan Fournier, a Derrick Rose, se habla también de Ovi Topping y alguna que otra primera ronda del draft. Ovi Topping, ya lo hemos comentado, estaba a disgusto con el rol que tiene New York Knicks, quiere más importancia, quiere más protagonismo dentro de una franquicia NBA y podría ir incluido también en el traspaso para que New York Knicks consiguiese a Zach Lavin y así formar un auténtico equipazo con Zach Lavin, con Jalen Branson, con Julius Randle, con Rigi Barrett y compañía, además de todos los jugadores que se podrían conseguir en la agencia libre. Además, New York no tiene problema de mercado, es una de las ciudades más importantes, sin duda, de todo Estados Unidos y hay muchísimos agentes libres al que le interesan jugar en Nueva York, jugar en un mercado tan grande, jugar en el Madison y jugar en una franquicia histórica como son los Knicks. Habrá que estar atento a esta noticia, pero no es la primera vez que se vincula a Zach Lavin con New York Knicks. Hemos sabido meses atrás que Nueva York ya intentó su traspaso sin mucho éxito, tampoco pusieron toda la carne en el asador y esta sí que podría ser la oportunidad perfecta para hacerlo. Veremos qué ocurre, pero hay que tener en cuenta esta noticia, chicos. También vamos a hablar de la siguiente y es que Los Ángeles Clippers, parece que se han adelantado Los Ángeles Lakers en la carrera por firmar a Chris Paul en caso de que éste sea agente libre por el mínimo de veterano. Parece que Chris Paul estaría interesado en una vuelta a casa, ha sido uno de los mejores jugadores de Los Ángeles Clippers en la historia de la franquicia sin ningún tipo de duda y podría traerle la idea de volver a casa y jugar junto a Kawhi Leonard. Y ojo, ¿por qué no digo Paul George? Porque Mark Stein ayer soltó una auténtica bomba. Es verdad que yo más o menos lo tenía ya pensado desde la eliminación en primera ronda frente a Phoenix Sun. Pensé, oye, ¿habremos visto el último partido de la pareja Kawhi Leonard-Paul George? Pues ojo, porque esta idea va cogiendo fuerza y cuando el río suena, como siempre digo, agua lleva. Atención chicos, porque Los Ángeles Clippers estarían escuchando ofertas de traspaso por Paul George y es que dentro de la organización se espera que sea la última o que haya sido la última temporada de Kawhi Leonard-Paul George. Quieren un cambio nuevo, quieren aire fresco en la franquicia, después de cuatro temporadas intentándolo con la misma estructura se han dado cuenta de que a lo mejor no es suficiente y de que hay que hacer algún cambio. Y ojo, porque Portland Trailblazer ya ha salido diciendo que podría también estar interesado. Aunque creo que esta idea ha perdido fuerza con la última novedad que tenemos sobre Damian Lillard y sobre el interés que tiene en que fichen a Zion Williamson, que lo comentaremos a continuación. Veremos a ver si Paul George finalmente es traspasado o no. Yo personalmente pienso que Los Ángeles Clippers, si lo hacen, podrían tener una muy buena oferta a cambio. Creo que deberían ser inteligentes y más que intentar traer a otro jugador o el estar, intentar traer jugadores de rotación para complementar a Kawhi Leonard y al final tener uno de los mejores fondos de armario de toda la NBA. Además, Paul George ya no es el mismo de antaño, tiene la etiqueta de uno de los peores traspasos de la historia cuando se dio siete primeras o seis primeras rondas del draft, más seis desde Oklahoma City Thunder. Así que creo que va a haber franquicias que van a estar pensando. Bueno, nos interesa Paul George, pero tampoco vamos a tirar ni muchísimo menos la casa por la ventana. Es un jugador de 32 años que se suele ya empezar a lesionar bastante. No ha estado disponible, por ejemplo, en los playoffs, en la primera ronda frente a Phoenix Sun, cuando Los Ángeles Clippers cayeron 4-2. Y creo que va a haber franquicias que van a decir, bueno, tranquilidad, es un jugador muy bueno, nos interesa. Pero no te vamos a dar otro el estar a cambio. Veremos qué ocurre, pero Los Ángeles Clippers parece que llevan la delantera en la carrera por Chris Paul y que estarían muy, muy abiertos a un hipotético traspaso por Paul George. Dicho esto, hay que hablar del vecino de Los Ángeles Lakers porque parece que preparan movimientos y traspasos en la noche del draft. Y ojo porque está empezando a sonar otra vez el nombre de Buddy Hill y de Mike Turner. Son dos jugadores que han interesado muchísimo tiempo a Los Ángeles Lakers y que a lo mejor finalmente podría hacerse realidad y finalmente cerrarse un círculo de muchísimos meses de rumores. Y es que ahora mismo Los Ángeles Lakers creo que pueden tener una oferta que interesa a Indiana Pacer. Esta es el pick número 17 de primera ronda, el pick número 29 y atención, Malik Baisley y Mo Bamba. No han sido cortados, todavía tampoco se garantiza que vayan a continuar la próxima temporada, pero al menos en la noche del draft van a estar disponibles para que utilicen esos contratos para ser traspasados. El objetivo, conseguir a Buddy Hill y conseguir a Mike Turner. Hemos dicho que Los Ángeles Lakers se han dado cuenta de que quieren continuar con el mismo bloque que la temporada pasada. Austin Riff, Rui Hachimura, Dianjalo Russell con un contrato amigable, si se puede conseguir a Chris Paul muchísimo mejor, pero evidentemente van a querer mejorar el equipo y las intenciones están claras. Malik Baisley, aunque no metiese en un arcoiris un balón, era el único triplista del equipo. Necesitan un tirador desesperadamente y necesitan un interior al lado de Anthony Davis para que este pueda jugar de 4, que ha sido la mejor versión que hemos visto de Los Ángeles Lakers de la ceja. Buddy Hill y Miles Turner cumplen efectivamente esas condiciones. Buddy Hill es uno de los máximos triplistas de la última década en la NBA. No estoy exagerando, podéis mirar vosotros mismos los datos. Y Malik Stane es un jugador capaz de abrir la pista con buen tiro de 3, finalizar cerca del aro y además también es uno de los máximos taponadores de toda la competición. Veremos qué ocurre. No sé si Indiana Pacer aceptará esta oferta. A lo mejor Los Ángeles Lakers tendrían que ofrecer a más Christie o algún jugador joven que pueda interesar. Evidentemente también irían involucradas segundas rondas del draft. Pero ojo porque podríamos ver la primera ficha interesante de Los Ángeles Lakers en este verano. Y para terminar el vídeo de hoy chicos hay que hablar de que Damian Lillard ha dado el visto bueno a la posible incorporación de Zion Williamson por Anthony Blazer. Ya sabéis que comentó que cada movimiento que se hiciese en este mercado de traspasos iba a ir totalmente dirigido a Damian Lillard para que él diese o no diese la aprobación y en ese caso efectuar dicho movimiento. También ha dejado claro que ojo no voy a esperar a ningún joven. No estoy aquí para ser el mentor de ningún jugador drafteado. Me da igual que se llame Brandon Miller, me da igual que se llame Scott Henderson o me da igual que se llame Adrian Mercader. Aquí estoy aquí para ganar, tengo 32 años y no tengo tiempo que esperar. Así que por favor realizad los movimientos que veáis pertinentes porque yo quiero competir por el anillo de la NBA. Eso es una daga directa a la gerencia de Portland Trailblazer para darse cuenta de que tienen que hacer movimientos. Y ojo porque todo se está encarrilando a lo que comentamos en el vídeo de ayer. Podría acabar Zion Williamson en Portland Trailblazer y formar una pareja junto a Damian Lillard. Lo que sabemos es que Damian Lillard ve con ojos bastante aceptables la idea de que llegue Zion Williamson a cambio de ese tercer pick. Seguramente sería un traspaso Afner Simon, Yusuf Nurkic a lo mejor por Zion Williamson y evidentemente a New Orleans llegaría también ese tercer pick del draft que tanto ansían y que yo creo que quieren utilizar para intentar conseguir a Scott Henderson. Algo tiene que hacer New Orleans porque han sido una temporada decepcionante. La relación franquicia-jugador está totalmente rota. La de jugador y compañeros también, así que tienen que hacer algo. Veremos qué ocurre chicos. Pero estas son las noticias de última hora. Ojo, poca broma. Knicks interesados en Zajilabin. Los Ángeles Creepers quieren traspasar a Paul George. Damian Lillard ve el visto bueno para qué jugar con Zion Williamson. Y los Ángeles Lakers están preparando un mega pack. Con el pick 17, pick 19. Mali Baisley movan by Max Christey por Buddy Hill y por Maest Turner. Además, Colin Sexton de Utah Jazz también está disponible en rumores de traspaso. Mañana es un día clave. Mañana vamos a traer aquí el mock draft para que conozcáis un poquito a todos los jóvenes que pueden ser las nuevas superestrellas de la NBA, de la mejor liga del mundo. Y chicos, dicho esto, dejad un like, suscribiros. Y nos vemos mañana con muchísima más información. Un besito y adiós. Un besito y adiós.